Bueno, sean bienvenidos a otra edición de Unirse TV en el mes de la mujer y como cada apertura digo, abordando el tema de mujer y trabajo, un tema que a mí en lo personal me interesa mucho, entonces lo vuelco a estos espacios como para compartirlos con ustedes. En esta oportunidad nos visita María Poplausky, ella es gerente de comunicaciones de ANON, CONOSUR. ¿Cómo estás María? Un placer que estés aquí conmigo. Para mí es un placer Alejandra, un placer estar acá en serio. Bueno, a ver, para ponernos en tema, ¿qué te parece si en primer lugar les contamos a quienes nos estén viendo cómo se desarrolló la carrera de María a nivel profesional? Imagino que debe ser largo, pero lo acotamos, lo cortamos. Hay algunos puntos claves. Claro, imagina. Yo venía siempre con padres grandes y eso me hizo vincularme muchísimo, creo que eso ayudó, pero con un padre muy severo, muy estricto, muy tradicional y me pregunta cuando termino el colegio, ¿qué va a estudiar? ¿Qué va a estudiar? Y le dije, ¿relaciones públicas? Y me dijo, no, 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 pero ¿qué va a estudiar? ¿Qué va a estudiar? Y me dijo, ¿economía, medicina o derecho? Y le dije administración. La verdad que estudié administración y me sirvió porque la comunicación es gestión también. Obvio. Entonces, una mirada mucho más amplia, que después profundicé en distintos cursos y en mi máster también. Siempre trabajé vinculado a mi carrera y a lo que yo apuntaba. Eso fue como mi primer horizonte. Objetivo, sí. O sea, eso estaba súper claro. Recepcionista en galerías pacífico, que tenía que recibir permanentemente gente, hasta famosos, y después ya pasé a mi carrera, a donde hice mi gran crecimiento profesional, que fue laboratorio de Andrómaco, de la mano del presidente, que supo ver una pequeña que era intrépida y que le gustaba vincularse y ayudó a que yo crezca. Empecé como asistente y terminé como gerente de relaciones institucionales. Pero aprendí muchísimo porque él me dio un lugar. Entonces, en este sentido, dije, ya hace muchos años, cuando yo tenía 30 me ocurrió esto, hoy tengo 45, y esto ya ocurría, que los hombres empezaban a dar un espacio interesante. No era como un pero, por suerte, te tocó, digamos. En mi vida pasó. Qué bueno, qué bueno. Y después empecé buscando nuevos desafíos y pasé por Hospital Británico y ahora en Danone hace ya dos años. Y a pesar de que la carrera de María se desarrolló de esa manera, ¿por qué pensás que en tantos lugares todavía escuchamos hablar del famoso techo de cristal? Mirá, yo tengo un pensamiento, y hoy te hablo un poco desde el metro cuadrado que me hice una reflexión hoy, escuchando a muchísimas mujeres que me tocó en el día de hoy. En el metro cuadrado de Danone existen políticas que nos permiten el crecimiento. Yo tengo hijos adolescentes con las mismas demandas que cuando eran chiquitos, porque tienen otras, pero misma intensidad. Danone, ¿qué tiene? Políticas. Políticas que a mí me permiten ser buena madre, estar presente en los momentos claves de mis hijos. ¿Qué pasa en el afuera donde los números de crecimiento o los números de mujeres en cargos directivos son menores o no son lo que pasa en Danone? Sí. Faltan políticas, pero eso es un trabajo en conjunto de políticas públicas. Digo, ese marco que yo hoy tengo en mi metro cuadrado, tenemos que trabajar en profundizarlo hacia la afuera. Me parece que ahí hay una oportunidad que tenemos que, juntas, ¿no? Porque yo veo un montón de mujeres con ganas de trabajar sobre esto. O sea que el tema de los cupos te parece importante. Mirá, yo miro más desde... No sé, digo, porque quizás la obligación... Yo no soy de la idea de que las cosas se hagan por obligación, pero digo, ¿qué pasa? No, no lo veo desde ese punto de vista. Creo que en facilitar la vida de las mujeres en el trabajo, así como la de los hombres. Tengo una mirada más desde la diversidad. La mejor persona para tal puesto y hacer que esa vida sea feliz y posible. Nosotros en Danone, por ejemplo, en todo lo que son las políticas de maternidad o paternidad, hablamos de cuidador primario y secundario. Sacamos los términos porque queremos que justamente aplicamos la diversidad en este sentido. Así que por ahí me parece que es buscar el talento para el mejor lugar y acompañarlo en el desarrollo de su vida profesional y personal. Entonces, imagino la respuesta a la pregunta que tengo pensada hacer. Te digo, ¿qué responde María cuando ve que alguien, o cuando escucha, mejor dicho, que alguien dice que el crecimiento profesional de las mujeres está condicionado a formar una familia o a ser mamá? En absoluto. Yo fui madre a los 22 años, hace ya 18. O sea, ni siquiera estabas en Danone. No estaba en Danone. Por eso. Porque dije, bueno, hoy el escenario es el escenario que la empresa lo permite, pero... Hace 18 años fui madre, no había terminado mi carrera y así todo pude construirla. ¿Qué tiene que ver? Me parece que es la disciplina y las ganas y la pasión que tenemos. Las mujeres tenemos esa cualidad, digamos, de ser disciplinadas, de ser organizadas, de ponernos un objetivo e ir atrás de él. Entonces, yo creo que cuando uno verdaderamente ama lo que hace, y te hablo desde mi maternidad hasta lo profesional, lo consigue. No hay... los obstáculos son desafíos. Entonces, más allá de la época, seguramente tuve el suerte, porque no a todos le tocó, pero también tuve todas las ganas de poder conseguirlo. Claro, porque la suerte y las ganas van de la mano. Exacto. Sin ninguna duda. Por último, María, ¿qué les diríamos a alguna mujer o a las o algunas o muchas o pocas que nos estén mirando y que se sienten como ajenas a todo este movimiento, este gran movimiento que se está viviendo a nivel mundial, a nivel país, a nivel empresa, a nivel social? Pero hay mujeres a las cuales como que todo esto no les llega y quizás tienen una edad ya como la nuestra, como para ver un poco las cosas más de lejos, o no se involucran porque no pueden o porque no quieran. ¿Cuál sería el mensaje? Yo estaba un poco mirando hacia mis hijos y a los millennials, ¿no? Para ellos esta conversación, cuando seamos grandes, va a ser de modé. Claro. Se quitaban los foros hablando de diversidad y del espacio de las mujeres. ¿De qué estamos hablando? Viene una generación con cero miedos, con cero preconceptos, con ganas de hacer. Yo les digo a todas esas mujeres que se abran a esta potencia de los millennials que es maravilloso. Es una oportunidad de crecimiento también para nosotros. Entonces, abrir los ojos hacia el mundo porque el mundo está cambiando día a día. La comunicación sabemos que cambia día a día y tenemos que acompañar el crecimiento. Creo que es, digamos, una mejor manera de vivir, acompañar los cambios y el crecimiento de nuestro mundo, de nuestro país. Gracias, María. Un placer. Un placer, un placer realmente. Gracias. Estuvo aquí con nosotros en Unirse TV María Poplowski. Ella es gerente de comunicaciones de Danone y realmente fue un placer. Nos seguís en las redes de la radio, en las redes de Unirse. Te agradezco que estés del otro lado y que te tomes un ratito para vernos. Gracias. 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 Gracias.